En el ratito que ese hombre se ganó una eternidad de fe y que uno guarda en 6500 el seguro para toda esa gente, en menos de un día, y a mí me costó guardar 2000 pesos como 10 años. En el ratito que ese hombre se ganó una eternidad de fe y que uno guarda en 6500 el seguro para toda esa gente. Estaban poniendo luz al su lado. Ahora que el día de hoy yo no voy a comenzar con pente, pente. ¡Ah! 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 ¡Ah!